¿Qué es la educación en la historia de las instituciones de Costa Rica? La educación constituye el patrimonio más valioso de una nación, ya que es el mecanismo por medio del cual se brinda la formación de valores en la persona y se da acceso al conocimiento universal a la población que se beneficia de ella. Costa Rica ha hecho un gran esfuerzo desde la época colonial por desarrollar sistemas educativos para que sus habitantes, creando instituciones que fueron un símbolo de admiración durante el siglo XIX y parte de la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, es a partir de 1943, con la creación de la Universidad de Costa Rica, y a partir de 1949, con la fundación de la denominada Segunda República, que el país realmente hace un esfuerzo histórico sin precedentes, construyendo escuelas y colegios en todos los distritos y cantones del país, para democratizar el acceso a la educación a la gran mayoría de los costarricenses. Este esfuerzo de construcción de nuevas escuelas y nuevos colegios se mantiene hasta el día de hoy. El país ha acumulado en edificaciones educativas públicas un patrimonio incalculable, de incalculable valor y de una enorme importancia ciudadana. Pero, como dice el dicho popular, la casa se hace vieja, la casa se hace vieja con los años. Y para evitar eso, o para minimizar los efectos del desgaste que producen el uso de las cosas, con el paso del tiempo hay que invertir, y hay que invertir suficientes recursos en mantenimiento de las plantas físicas. Costa Rica cuenta con una gran cantidad de escuelas y colegios, cuyas edificaciones sobrepasan la edad entre los 15 y los 60 años, y es evidente el gran deterioro a que han llegado a acumular esas instalaciones. Con frecuencia, vemos escuelas y colegios con problemas muy serios de manejo de aguas negras, cuyos sistemas sanitarios colapsaron hace años, enfrentando así órdenes sanitarias por parte del Ministerio de Salud. Durante los últimos gobiernos, el país ha realizado un gran esfuerzo nacional, y sobre todo, sobre todo, durante los últimos dos gobiernos del Partido Liberación Nacional, para destinar mayores recursos al mantenimiento de la infraestructura educativa. En días pasados, el Ministro de Educación, don Leonardo Garnier, comentaba que el país tenía un rezago de aproximadamente mil millones de dólares para el mantenimiento de la infraestructura escolar, lo que constituía un delicado problema para el país, por lo limitado que estaban los recursos públicos. El mantenimiento a la infraestructura educativa ha sido muy limitado, ya que la mayoría de los recursos públicos invertidos en la educación se han direccionado a la construcción de más instalaciones educativas, al pago de los educadores, y en ampliar las facilidades de inclusión en diferentes modalidades educativas, para que la población pueda tener acceso a una educación de acuerdo a sus capacidades personales. Sin embargo, hay posibilidad para enfrentar esta situación en un futuro cercano. Y me refiero a dos opciones que en estos días hemos vivido y hemos cristalizado en esta Asamblea Legislativa. En primer lugar, la reciente reforma constitucional aprobada en esta Asamblea Legislativa de asignar el 8% del PIB al gasto del presupuesto para la educación nacional, lo cual llevará recursos adicionales para este menester. Y en segundo lugar, el proyecto que ayer aprobamos en esta Asamblea Legislativa, que es el Fideicomiso para el Fortalecimiento de la Educación, lo cual va a proveer de esos 167 millones de dólares tan necesarios para infraestructura educativa. Y sobre todo, sobre todo, este mecanismo que se está creando a través del Fideicomiso, nos va a garantizar que en el futuro, aplicándolo y sobre todo, sabiéndolo aplicar, vamos a poder continuar teniendo en Costa Rica el financiamiento para combatir ese problema tan grave que tenemos, que es el deterioro de la infraestructura educativa. Para mí, el significado, la importancia de la aprobación de este proyecto en el día de ayer, sobre todo, es la implementación de esa modalidad para hacer obra, para hacer infraestructura educativa a través del Fideicomiso. Todos hacemos votos para que este mecanismo provea, en realidad, la solución para seguir construyendo infraestructura educativa y, sobre todo, que sirva como un plan piloto, como un modelo para seguirlo implementando. Por otro lado, también quiero aprovechar la oportunidad para agradecer al Gobierno de la República, a las autoridades del Ministerio de Educación, la inclusión de diferentes proyectos en esa lista del Fideicomiso Educativo, en esa lista a instituciones educativas de la zona que yo represento en esta Asamblea Legislativa y que son de las zonas más rezagadas y más desposeídas de este país. También, también debo informarles, compañeras y compañeros diputados, y aquí va también mi agradecimiento para el Gobierno de la República. Este fin de semana tuvimos la oportunidad de inaugurar las instalaciones de la Dirección Regional Educativa de la Zona Norte-Norte, una dirección regional para los cantones de Upala, Los Chiles y Huatuzo, con una inversión de más de mil millones de colones, unas instalaciones que van a funcionar, que van a servir para una población estudiantil de 19.500 estudiantes y cerca de 1.800 docentes que tenemos en la región. Son instalaciones que durante muchos años fueron un sueño para el sector educativo de la región y que hoy, gracias a la inversión del Gobierno, gracias a la planificación del Ministerio de Educación, son una realidad. Muchas gracias, señora Presidenta, compañeras y compañeros diputados.